Noticiero Popular, periodismo sin sensacionalismo. ¿Qué tal amigos de todo el país? Muy buenas tardes. Como siempre, un gusto poder acompañarlos en el noticiero popular de RTP. El periodismo sin sensacionalismo, donde usted tendrá lo más destacado no solamente de este fin de semana, también de esta media jornada. Y es de esta forma que lo invitamos a que nos acompañe rápidamente a revisar nuestros principales titulares. Bienvenidos. Las comisiones mixtas encargadas de evaluar a los candidatos a las elecciones judiciales estarán presentando las listas de habilitados a la Asamblea Legislativa Plurinacional esta semana. Mujeres con experiencia están liderando las puntuaciones para el Consejo de la Magistratura. La Federación de Gremiales de El Alto, que representa a los comerciantes del sector, expresa su oposición a la posible candidatura de Evo Morales. Instan a recordar el abandono de Morales a El Alto durante 14 años y su posterior renuncia a la presidencia en 2019. El Comando General de la Policía instruye a Cibercrimen investigar páginas web que publica cotización paralela del dólar a 10 bolivianos con 12 centavos y 10 bolivianos con 17 centavos. Los últimos incendios en el Parque Nacional Tunari dejaron un saldo de al menos 200 hectáreas de plantas nativas afectadas, alertando sobre la fragilidad del ecosistema. Avanza la fase de exámenes orales de los postulantes a los diferentes órganos judiciales. Comisión de Justicia prevé cerrar la evaluación a los candidatos al Tribunal Agroambiental hoy lunes. El informe final de los precandidatos debe ser presentado a la Asamblea hasta el próximo jueves para su posterior aprobación y remisión al Tribunal Supremo Electoral. Y lo habíamos anunciado de los 84 postulantes, tan solo 66 presentaron los exámenes para el Consejo de la Magistratura. Se espera que aquellos que obtengan mejor puntuación estén considerados justamente para el informe final. De 84 postulantes, 66 se presentaron al examen, de los cuales dos solamente vinieron a hacer acto de presencia, protestar y retirarse. Tenían pocas posibilidades porque tenían entre 30 puntos. Para ingresar a la papeleta, al informe final, se necesita 130 puntos, que se evalúa y se suma entre el puntaje de currículum más la evaluación del examen que hemos concluido el día de ayer para el Consejo de la Magistratura. Seleccionar entre las notas máximas de 130 para arriba hombres y mujeres entre 10 y 20 postulantes para hacer el informe final, remitir a la Asamblea Legislativa, lograr que la Asamblea Legislativa nos dé la venia, el consentimiento con dos tercios de votos. Lo propio en la Comisión Mixta previamente tenemos que consensuar para tener los dos tercios y remitir a la Asamblea. Y ahí estaría concluyendo el trabajo de la Comisión Mixta. Y la Asamblea, una vez aprobada la lista oficial, el informe final, remite al órgano electoral. Que las preguntas, primero nos parecieron algunas muy fáciles. Algunos postulantes, podríamos decir, que por lo menos eran tan fáciles que cualquier estudiante de derecho lo podría haber respondido para el cargo que estaban postulando. Sin embargo, la otra comisión se ha dividido en dos partes. Tienen, creo, muchos más postulantes y han podido avanzar de esa manera y todavía a ellos les falta más tiempo que a nosotros. Nosotros consideramos que vamos a concluir hoy. Sin embargo, la Comisión de Constitución, creo que entre mañana y pasado, recién va a poder concluir. Nosotros vamos a concluir, así tengamos que trabajar hasta fin de semana para poder aprobar nuestros informes previos. Bueno, pero sobre el mismo tema, las postulantes mujeres y con experiencia son las que mejor calificación tienen para poder ingresar al Consejo de la Magistratura. Rocío Vío nos da los detalles. Gracias. Buenas tardes. Informarles en el panorama político que la Comisión Mixta de Justicia Plural ha evaluado de manera positiva el desempeño de los postulantes, sobre todo mujeres, al Consejo de la Magistratura. Los que han ejercido el derecho 20, 30 años y han estudiado ciertas áreas tienen más conocimiento que el resto. O sea, a diferencia de anteriores elecciones, lo que puedo percibir antes es una persona que tenía 8 años de ejercicio y podía demostrarlo o no, ¿se postulaba a cualquier cargo? Ahora no. Ahora creo que también en las preguntas mucho más fácil es el que, por ejemplo, ha ejercido la administración, el conocimiento de la 1168, el derecho humano, el derecho constitucional, su procedimiento importante para los que han ejercido. Hay muchas preguntas en este sentido. Entonces, bueno, pues saldrá pues el mejor hombre-mujer, ¿no? Ahora en la comisión ayer, entiendo extraoficialmente, nuestro presidente de comisión va a informar, sin embargo, creo que 17, 18 han aprobado, siete mujeres, ¿no? Por lo tanto, se cumple el mínimo, el mínimo es 10. Y el presidente de la Cámara de Senadores, Andrónico Rodríguez, prevé que hasta la próxima semana el Pleno de la Asamblea Legislativa Plurinacional estará recibiendo la lista de postulantes habilitados para las elecciones judiciales. Se está concretando ya prácticamente con la última fase, la última etapa, que son las pruebas. Y esperemos que no exista ningún contratiempo entre la semana que viene para que definitivamente concluyamos con nuestro mandato constitucional, que es la preselección, y posteriormente derivar al Tribunal Supremo Electoral. ¿Cuándo se estaría terminando de elaborar la lista total para mandarla? ¿Y cuál es el siguiente paso a la gestión federalista? Tendrían esta semana más, bueno, técnicamente, desde la información recabada por parte de los presidentes de las comisiones, por lo menos hasta el jueves, viernes, seguramente, los presidentes y los miembros de las comisiones darán un informe final. El paso que queremos nosotros dar es que se concluya a partir de las dos comisiones y se derribe a la asamblea. Y el pleno de la asamblea, con dos tercios, tendrá que remitir o aprobar las listas para remitir al Tribunal Supremo Electoral. Tengo la plena confianza de que se pueda concretar aquello. Bueno, entre esta y la próxima semana deberíamos ya, de repente, estar ya cronogramando la sesión de la asamblea para que se lleve a cabo la aprobación de las listas. Y desde Santa Cruz, desde el movimiento al socialismo, destacan la participación de los postulantes a las elecciones judiciales. Por su parte, desde Creemos, esperan que no se interrumpa con posibles acciones de amparo. Sí, desde el día viernes ya viene trabajando la comisión, realizando los exámenes orales a todos los postulantes. De que hay mayor participación, evidentemente hay, entonces eso da esperanza de que hay interés. En ese contexto, las comisiones han trabajado por Kimbermateri y trabajarán. Y considero yo que hasta el día jueves o miércoles ya van a entregar las listas oficiales para que la asamblea pueda definir de alguna u otra manera. Esperemos pues que no haya ningún recurso que pueda perjudicar y pueda hacerlo o fracasar nuevamente las elecciones judiciales porque se han dedicado prácticamente cuando ya está avanzando y echan otro recurso y otra vez atrás. Entonces, eso es lo que no queremos. Aquí valoramos la asistencia masiva de los postulantes y también de las comisiones que tengan avanzando. Esperemos que no presenten ningún recurso y de esa manera ya estarían remitiendo las listas la próxima semana. El riesgo continúa, el riesgo es latente, pero nosotros vamos a continuar con nuestro trabajo de que esto pueda, aunque rememos en contra de marea, continúe y que se pueda llevar a cabo en las elecciones judiciales. Lo que estamos viendo es que cuando el proceso va avanzando, meten amparos y son personas externas que ya no hacen parte del proceso o personas que presentan la acción de constitucionalidad y después retiran sus papeles. Esto es motivado políticamente y no por un interés o una violación al derecho del postulante. Esto es lo que estamos viendo en los más de 39 amparos que se han presentado en este proceso. Y derechos humanos de la ciudad de El Alto es veedor de los exámenes orales de los precandidatos para las elecciones judiciales. Se tiene previsto que vaya a concluir este proceso esta semana. Muy poca la participación de mujeres. Un ejemplo, de La Paz, por ejemplo, son 25 y de los 25 solamente son 7 mujeres. No estamos viendo la alternancia que debería haber, la equidad de género que dice la alternancia un varón, un mujer, un varón. No, no ha habido eso y no hay. Y en otros departamentos peor. En La Paz por lo menos tenemos 7 y en otros departamentos es muy poco la participación de mujeres. Eso es lo que hemos podido observar en el transcurso de estos días y también ponderar que hay unas dos, tres mujeres que han podido también obtener con 100 puntos. Quiero felicitarle a esas mujeres valerosas, esas mujeres que están postulando en la preselección. Y bueno, ayer ha sido también Tribunal Supremo de Justicia que también está iniciando desde ayer y bueno, ha quedado en corte intermedio para que hoy continúe a partir de las ocho y media y esperamos que pueda terminar y así tener ya nuestras próximas autoridades preseleccionadas porque son los que van a ser preseleccionados y luego elegir nosotros, los bolivianos y bolivianas. En la Cámara de Diputados no habría problemas para que se pueda aprobar la ley de suspensión de las elecciones primarias. Pero es matemática sencilla, hacemos números cuántos diputados que respaldamos la gestión del presidente Luis Arce Catacora más la suma de los representantes de comunidad ciudadana porque hemos tenido la presencia de Carlos Mesa en aquella oportunidad y también el representante de Creemos. En la Cámara de Diputados consideramos que no va a haber mayor obstáculo y en la Cámara de Senadores también aún guardamos la esperanza de que pueda garantizarse la aprobación de este proceso. ¿Cuánto tiempo podría haber? Nosotros preveemos que en esta semana vamos a concluir nuestro trabajo en la comisión y también preveemos de que en la Cámara de Diputados va a suceder lo mismo. Nosotros vamos a respetar lo que se ha acordado en esta reunión del Tribunal Supremo Electoral. Por supuesto que tenemos que velar porque no vayan las primarias pero que vaya el proceso de elección judicial. Entonces, ciertamente tiene que haber condiciones, tiene que haber cumplimiento del acuerdo y viabilizar lo que va a ser una elección del 2025. Dejando en claro que no es más que una suspensión de las primarias por esta gestión. Hay que perfeccionar las primarias y por eso queremos vigentar nuestro proyecto de ley de las primarias abiertas. Y son diferentes sectores sociales de la ciudad de El Alto que aseguran que no todos estarán proclamando a Evo Morales. Solo algunos quienes estén garantizando su llegada a este municipio el próximo 26 de julio. Simplemente hay unos cuantos dirigentes que hablan a nombre de todos pero sin embargo estamos seguros de que el alto está unido y el 8 está unido y en el 8 no va a haber enfrentamientos. Por lo tanto nosotros tampoco vamos a provocar, no estamos en busca de problemas, en busca de enfrentamientos, sin embargo nosotros somos de buscar paz y estar y respetar la democracia hermanos. y los gremiales que contamos con más de 400 asociaciones no vamos a participar en ninguna proclamación. Rechazamos la presencia de Evo Morales en la ciudad del alto ahora si algún distrito es ya bajo responsabilidad de ellos nosotros no podemos hacer nada pero sin embargo la federación de gremiales de la ciudad del alto rechaza la presencia del señor Evo Morales en la ciudad del alto ya que él en los últimos 14 años que nos digan que ha hecho por la ciudad del alto no tenemos industrias no tenemos fábricas lamentablemente entonces nos ha dejado un total abandono los diferentes aniversarios que tenía la ciudad del alto nunca ha subido nos ha despreciado solamente nos han utilizado como votantes pero las decisiones lo ha tomado él hay militantes que ahora son del ACP y van hablando en favor de Evo como es eso que no nos vienen ofendiendo a los que hemos sido militantes militantes del MAS y PSP entonces nosotros como gremiales les rechazamos la presencia de Evo en el alto en el ámbito internacional luego de que se conociera la retirada por parte del presidente de Estados Unidos o Joe Biden de la carrera presidencial la vicepresidenta Kamala Harris ha emergido como la principal favorita para la candidatura demócrata además en las horas posteriores al anuncio Harris recibió el total apoyo y respaldo de Biden así como de diferentes figuras prominentes como por ejemplo el expresidente también Clinton además de la ex secretaria de Estado entre otros sin embargo Harris también cuenta con el respaldo explícito de varios gobernadores entre ellos el gobernador de California también de Pensilvania además el gobernador de Carolina del Norte de Kentucky entre otros que han expresado su total apoyo sin embargo algunos líderes demócratas también importantes como el expresidente Barack Obama ha sugerido que el proceso de elecciones debería ser más abierto a pesar de esto Harris también ha logrado reunir más de 531 delegados confirmados de los 1986 necesarios para que pueda asegurar la nominación en la Convención Nacional Demócrata que se estará celebrando en Chicago el próximo 19 hasta el 22 de agosto sin embargo y en esta primera intervención tras el anuncio de Biden Harris ha elogiado el legado del presidente destacando no solamente su integridad además del compromiso y también el amor por el país pero ha señalado que Biden ha superado el legado de varios presidentes en un solo mandato pero también expresó su deseo de continuar su labor Harris también aprovechó para alentar a los estudiantes universitarios a que puedan presentarse en la Casa Blanca y también seguir destacando en las diferentes prácticas deportivas y destacando además de la importancia en las actividades físicas entre los jóvenes entre otros aspectos que viene más adelante y al regresar de la pausa les daremos a conocer importantes detalles donde se estarán investigando páginas web donde se está cotizando y se maneja diferentes cotizaciones del dólar en paralelo los detalles usted los tendrá al regresar gracias y a continuación les estaremos presentando un resumen de los mejores momentos lo más importante que sucedió en lucha de caseras en su segunda temporada amigos bienvenidos a lo mejor de lucha de caseras nuestra caserita Gabriela Becerra obtuvo la mayor puntuación en la prueba el deshuesado Gabriela Becerra obtuvo el triunfo en la prueba del deshuesado y ella contó qué es lo que hizo para merecer el primer puesto qué fue lo que le gustó al jurado de tu deshuesado creo que la técnica en la dejar nada de pollito en el hueso entonces tomé muy en cuenta el tip que nos dio en el video el chef así que traté de dejarlo lo más prolijo en los huesitos solamente sin dejar nada de pollito en los huesos entonces creo que tal vez fue eso lo que me dio para el pultaje alto que viva Santa Cruz ya estoy muy contenta saludarlos a todos allá en el comedor también y este nuevamente seguimos con mucha fuerza así que adelante Santa Cruz Marta Condori de la ciudad de Cochabamba dedicó su primer 10 a su papito que se encuentra delicado de salud este 10 lo dedico a mi papá que está en Cochabamba está enfermito papi te dedico este 10 a ti papá y a todos mira a mis hermanas a mis hermanos y a todas mis amistades de Cochabamba un saludo a Segip a mi mamá a mi mamá que tengo allí y a todos los demás muchas gracias felicidades esto fue lo mejor de lucha de caseras transporte unificado amazónico suspende las medidas de presión vamos a corroborar si esto es correcto a continuación o junto a Ramiro adelante lo estamos escuchando buenas tardes muchísimas gracias muy temprano hoy en la mañana se ha desarrollado una reunión entre el sector del transporte amazónico y el ministerio de gobierno a la cabeza en este caso del viceministro de seguridad ciudadana de Roberto Ríos una serie de conflictos que se tenía en el sector que han sido resueltos viceministro estamos en vivo para el DTP por favor si nos puede dar detalles en torno a lo que ha significado o significa esta reunión ¿cómo están? muy buenas tardes un saludo a todo el pueblo boliviano saludar al compañero Nicolás Jauregui ejecutivo del transporte unificado del norte amazónico así también nuestro coronel Sosa y coronel Ponce directores nacionales de tránsito y de provee respectivamente así como también representantes de la FELN y de todas las reparticiones que forman parte de la policía boliviana como bien lo mencionaban el día de hoy nos hemos reunido justamente para atender él la resolución que ha sido emitida por la Federación del transporte unificado del norte amazónico en la cual señalan puntos que son de preocupación del sector además también demandas las cuales están relacionadas principalmente al trabajo que realiza de provee y tránsito anunciando justamente que si no estas no iban a ser atendidas el 24 de julio iban a realizar un bloqueo un paro de transporte de 24 horas en el municipio de Caranavia a raíz de eso es que saludamos la predisposición de los dirigentes de los distintos de los diferentes representantes secretarios en el cual hemos podido llegar a un acuerdo muy importante para el pueblo boliviano por lo cual han rechazado cualquier tipo de medida este acuerdo que básicamente está orientado a las denuncias de supuestos actos de corrupción por efectivos policiales que las van a presentar y se van a iniciar los procesos ante la instancia disciplinaria correspondiente mejorar la coordinación a través de los puntos focales para el efecto se va a realizar una capacitación el siguiente miércoles en el municipio de Caranavia sobre todas las certificaciones y los procedimientos tanto que realizan como tránsito así como también enmarcados lo que es la seguridad vial y así como también otros puntos importantes y finalmente hemos acordado que en el plazo de un mes nuevamente nos vamos a volver a sentar para poder evaluar los avances que se han tenido respecto a la suscripción de este acuerdo en todo caso dentro del pliego de peticiones se tenía que se estaba solicitando el cese de funciones de algunas autoridades policiales ¿esto ha sido tocado o es que se ha descartado directamente? bien más bien lo que se ha hecho es explicar cuáles los memorándums y las resoluciones que se han emitido a partir del comando general en el cual sin duda alguna se está ordenando y se está organizando mejor el trabajo que realizan las distintas unidades operativas de la policía boliviana pero así también algunas medidas que ya se han asumido esto con el fin de evitar cualquier tipo de abuso en el ejercicio de las funciones policiales pero por otro lado también explicando siempre que es importante que puedan conocer la normativa y que en el marco de lo legal nosotros siempre vamos a tener la voluntad y esa predisposición de poder entablar el diálogo correspondiente perfecto vamos a comenzar también con el señor Jauregui que es el secretario ejecutivo de transporte amazónico de los que han llegado a este acuerdo estamos en vivo por favor comentenos un poco acerca de este acuerdo y cómo va a beneficiar al transporte en este sector del departamento de La Paz muchas gracias primeramente saludar al pueblo boliviano al mismo tiempo al pueblo de Caranavi es cierto hemos entrado en un acuerdo con el viceministro de seguridad ciudadana juntamente con el coronel Sosa con el coronel Ponce es cierto que había unos abusos que se estaba identificando en contra de la federación a sus afiliados por lo tanto hemos resuelto y nosotros hemos emitido una resolución para el 24 para hacer un paro un paro de 24 horas con la movilización pero por la predisposición de nuestro viceministro estamos entrando en un acuerdo seguramente se ha identificado para poder hacer un proceso disciplinario de evaluar a los policías que han intervido en su momento y posteriormente y vamos a entrar en un en un aspecto técnico para poder resolver sobre nuestras herramientas de trabajo y eso hemos acordado la tenemos acá y nosotros conformes y por lo tanto estamos levantando el paro de 24 horas que ya estaba señalado entonces seguramente próximos días nuevamente vamos a reunirnos y vamos a seguir impulsando el trabajo técnico juntamente con los comandantes de DIPROVE y de el tránsito y juntamente a la cabeza de nuestro viceministro perfecto muchísimas gracias ahí tenemos el reporte entonces desde el BOL 110 con este acuerdo que evita este conflicto en el norte del departamento de La Paz van a continuar a las mesas de trabajo de acá en adelante a fin de darle solución definitiva a este problema con el reporte volvemos a estos estudios claro y de esta manera llegaron a un acuerdo y se levantan estas medidas de presión gracias Ramiro como siempre un gusto que nos esté acompañando y también agradecemos a las autoridades que ha tenido unos minutos de su tiempo para poder conversar con nuestro medio de comunicación bolivia registra y denomina cotización del dólar paralelo como dólar blue policía boliviana instruye a cibercrimen investigar página web donde la divisa cotiza hasta los 11 bolivianos gobierno ve contradictorio la constante elevación de la moneda americana el comandante general de la policía boliviana aseguró que se instruyó a cibercrimen que investigue la página web en la que se está informando sobre una cotización paralela del dólar la página web bolivianblue.com presenta una cotización que fija el dólar por encima de los 10 bolivianos la página especifica que la misma se basa en las criptomonedas que no se conoce bien cuán accesibles son en nuestro país la cotización por encima de la oficial reportada por el banco central de bolivia no tiene de referencia la disponibilidad en las calles para acceder a la divisa norteamericana el cibercrimen está haciendo esta investigación para poder realizar las acciones de investigación pertinentes no se olviden que hay mucha especulación muchas conjeturas que se pueden dar con relación a este hecho pero principalmente aquí lo importante es que llamarle la calma a las y los bolivianos puesto que el gobierno nacional seguramente está realizando las acciones para poder dar certidumbre en este aspecto en una publicación del deber un analista afirma que basar y tomar decisiones sobre movimientos económicos en dólares con esta información conlleva tres riesgos primera la cotización de bolivian blue no se basa en el valor del dólar en la calle sino en criptomonedas cuyo valor está atado al dólar segundo las criptomonedas usadas para calcular estas cotizaciones tienen una disponibilidad limitada en bolivia por lo que el precio del dólar blue no refleja la disponibilidad de dólares en el país sino la disponibilidad de estas criptomonedas dos cosas muy diferentes y tercero las personas usan la referencia de esta web sin estar necesariamente al tanto de estos factores cuando toman decisiones aunque la misma web lo advierte aquí en nuestro contacto nacional hasta Santa Cruz imágenes que corresponden a la avenida Cañoto calle Libertad a esta hora cuando son las 13 con 37 minutos bueno y rápidamente estaremos hablando sobre lo que está sucediendo con el combustible adelante ¿qué tal Melani? buenas tardes ¿cómo está? buenas tardes Lorena y un saludo a todos nuestros televidentes del noticiero popular así es el transporte pesado denuncia escasez de combustible en surtidores con camiones varados en las refinerías es por ello que los productores exigen garantizar el abastecimiento para finalizar la campaña de verano desde el día sábado ayer no han entrado ni un solo camión para abastecer a los surtidores están más de 120 camiones parados ahí espero que hoy día puedan entrar y lamentamos mucho decirles que las autoridades no han cumplido hasta el día de hoy nada ni con el sector transporte y creo que con ningún sector entonces si hoy vamos a salir a las calles creo que ya no va a ser para pedir plazos porque ya nos hemos cansado de plazos y de plazos y creo que vamos a pedir ya de que renuncien todas las autoridades o que llamen a elecciones si ya no tienen la posibilidad si ya no tienen la solución ellos que den un paso al costado y que otras personas vayan y solucionen el problema y que se termine toda esta situación hasta cuando vamos a seguir sufriendo con esta situación del combustible del dólar y hay mucha preocupación ya por el sector transporte y por toda la población entera el estado nos ha garantizado en la mayoría de las reuniones el cumplimiento al diésel oportuno entonces esperamos que esto se dé ahorita estamos en una zafra cañera estamos algunos terminando las labores culturales de la campaña de invierno y obviamente hay etapas críticas donde se necesita bastante cantidad de diésel y ahí es donde el estado debería estar preveyendo todas estas alternativas para darle solución y al faltante del diésel va a ser de que al final no podamos cosechar o no podamos sembrar dentro de otras noticias la cámara agropecuaria del oriente se reunirá con el viceministro de tierra para discutir sobre la seguridad jurídica asimismo indicaron que el lunes se reunirán con el ministro de economía para hablar sobre la biotecnología y la falta de dólares bueno a ver quedamos con dos reuniones marcadas para el día lunes 29 con el ministro de economía tema puntual el tema del paquete de biotecnología hoy en la tarde nos reunimos con el viceministro de tierra el tema que nos ataña a todos es el tema de la seguridad jurídica quedado a partir de las 3 de la tarde de sentarnos y ver cuáles son las soluciones cuáles son los planteamientos a esa erradicación que tenemos que tener sobre los avasallamientos a la pregunta del dólar el productor ahora lo que necesita es trabajar lo que necesita es producir y que se viene que esa es la pregunta que tenemos que hacernos todos con un dólar que está por encima de los 10 bolivianos por insumos que la mayoría de nosotros los agropecuarios se importan alrededor del 70 80% de todo lo que consume el sector agropecuario entonces todos esos necesitan de dólares para que estén los productos acá ya han sufrido un incremento de un 30% mínimamente de esos productos y obviamente es que es lo que nos espera que al seguir incrementándose el dólar y no haber políticas claras de definición vamos a estar llegando a un agosto septiembre con escasez de productos escasez de insumos y obviamente en octubre nosotros comenzamos la siembra y la campaña más fuerte que es la de verano 2024 2025 y donde tenemos que tener las herramientas para ver cómo se plantea el año entonces ahorita no hay medidas de solución no hay algún planteamiento a todo este incremento de crisis a todo este incremento de un dólar que sube y no tenemos soluciones Lorena esa sería toda la información que tenemos desde la capital de Santa Cruz muchas gracias Melania ha sido un gusto que nos esté acompañando muchísimas gracias seguimos y al regresar les estaremos contando los detalles de las autoridades que están pidiendo auditoría al Pozo Likimuni los pormenores al regresar a Guárdenos es el momento que eran un mar de gas el proyecto del Pozo Likimuni iniciado en la gestión 2016 con una inversión de 160 millones de dólares fue abandonado en 2019 sin embargo y según los comunarios del lugar tanto la maquinaria como los trabajadores desaparecieron de la noche a la mañana nos hemos constituido de Caranavi hasta municipio de Teoponte porque ahí se encuentra Likimuni donde nos hemos sorprendido realmente ya abandonado sin resultados solamente había un letrero y ahí estaba también cubierto con una malla olímpica donde estaba ahí ya totalmente deteriorada se han invertido 160 millones de dólares en esa en esa gestión sin resultados ahora abandonado como verás está lleno de pastales no hay nada absolutamente no se ha explorado por eso nosotros nos trasladamos esta comisión para verificar cuál era la verdad porque aquí ya no se puede mentir al pueblo boliviano hay que decir la verdad y con hechos los comunarios nos señalaban que el 2016 ha cesado dice esta exploración este trabajo que estaban realizando 2016 y el 2019 como hubo esos conflictos etcétera ya se trasladaron de noche a la mañana digo no una noche no más desapareció las maquinarias todo no hubo nada no nos dijeron nada y tampoco nos dieron una información fidedigna porque se estaba niéndose si hubo nada nos dejaron así y queremos decir al pueblo boliviano de que las mentiras ya no pueden reinar en nuestro país o sea lo que hay que decir la verdad es de que no hubo resultados 160 millones invertidas a lo nada y yo creo que acá seguramente son instancias que también van a tomar acciones pero nosotros como asambleístas vamos a analizar de manera muy exhaustiva aquello para que podamos mandar una petición de informe escrito al ministerio de hidrocarburos y otras instancias bueno pero sobre este mismo tema están pidiendo que se pueda realizar una auditoría al pozo Likimuni que fue descubierto en la gestión de Evo Morales yo lamento Likimuni se lo presentó con bombas y platillos se hicieron grandes inversiones y finalmente resultó ser un pozo seco por lo menos es lo que me recuerdo como otros que nos mintieron en ese momento que eran un mar de gas nos mintieron durante el gobierno neoliberal que nos dijeron que teníamos 27 TCF de reservas probadas las P1 y nos dijeron que teníamos 50 de las P3 resulta que todo fue una farsa fue una mentira pero también durante el gobierno de Evo Morales lamentablemente no se tomaron las cartas en el asunto oportunamente y este diputado por si acaso una de las razones por las que nos molestamos con él y que pusieron en la nevera fue porque hicimos propuestas ya por el 2011 2012 advertimos nosotros los problemas que íbamos a tener en el sector hidrocarburífero presentamos propuestas pero no nos escucharon ¿Pero por qué de las auditorías? Debería el ministerio yo creo hacer las auditorías correspondientes porque si se ha gastado tanta plata no hay resultados y no ha sido adecuadamente administrado tienen que haber las auditorías correspondientes Cambiamos momento de trasladarnos hasta Cochabamba luego de los últimos incendios en el Parque Nacional Tunari al menos 200 hectáreas de plantas nativas fueron afectadas Hemos podido sofocar el mismo día hasta las 10 de la noche lastimosamente en fecha 19 hemos tenido reactivación de algunos puntos hemos trabajado en coordinación con el CERNAP la gobernación y los diferentes grupos de bomberos voluntarios hemos podido controlar este incendio de magnitud que lamentablemente ha tenido afectación en la masa boscosa teniendo afectación en lo que son pinos eucaliptos tenemos afectación de arbustos nativos y pajonales se ha terminado la cuantificación total de esta afectación teniendo al momento 200 hectáreas afectadas en el Parque Nacional Tunari es el incendio más grande que hemos tenido en esta gestión nuestros grupos de bomberos están alertas por si se presenta nuevamente algún foco de calor y nuestro sistema de alerta temprana contra incendios que es la cámara térmica que ha sido implementada por nuestro alcalde el capitán Alfred Reyes y ya está funcionando las 24 horas los 7 días de la semana y escucha bien la siguiente información porque los bomberos atienden en promedio 5 incendios en diferentes partes del país pero de manera diaria bueno lamentablemente de lo que se refiere a incendios forestales reitero en área rural en área urbana con extensiones no muy grandes 5 o 6 incendios al día en todo el país pero son incendios que son sofocados después de un intenso trabajo de bomberos extinguidos totalmente sin embargo son recurrentes en diferentes zonas y áreas rurales de los diferentes departamentos del país ¿se han remitido algunas personas detenidas por esto hasta el momento? no aún no tenemos en lo que va de esta gestión personas que hayan sido arrestadas aprendidas sin embargo continuamos trabajando para que también en coordinación con las policías rurales de todo el departamento de La Paz y en realidad de toda Bolivia podamos indagar sobre la identidad de los responsables de estos focos de calor es posible de que haya enchaqueos que están realizando comunarios pobladores de las diferentes zonas rurales es por ello que nuestro ambiente se encuentra un poco contaminado por humo ¿qué viene más adelante? ¿quiere conocer de qué manera y quiénes están trabajando en protocolos en simulacros ante posibles incendios y ante posibles sismos también en la ciudad? los detalles se los vamos a contar al volver están teniendo repercusiones en la ciudad de La Paz y con el fin de mejorar la atención a los asegurados de la Caja Nacional de Salud las autoridades entregaron 33 ítems este no es el último acto de entrega que tendremos este año probablemente estamos trabajando junto al Ministerio de Salud y la ASUS para llamar a concurso de méritos y examen de competencia a casi los 2.800 ítems acéfalos que tenemos a nivel nacional y algo particular que queremos hacer en este nuevo proceso que nos lo permite la normativa estamos trabajando en eso es que los primeros ítems que sean llamados van a ser convocatoria cerrada para trabajar con aquellos compañeros que nos han estado ayudando durante muchos años y que no tienen todos los beneficios de la ley general del trabajo que es como las vacaciones y los colaterales ¿no es cierto? yo les pido como jóvenes que son que siempre traten con cariño con dedicación a nuestros pacientes nuestros pacientes no son muy exigentes lo único que quieren es que les tratemos bien que les operemos pronto y lo habíamos anunciado la alcaldía de la paz y también el viceministerio de defensa civil están trabajando en diferentes protocolos y también en simulacros para que se pueda fortalecer la preparación ante posibles sismos en la ciudad oiga algún día va a haber sismo en la ciudad de la paz es que vamos a decir los datos que nos pasa el observatorio es que ya los efectos los repliques de sismos que cada vez con mayor profundidad se dan en Chile están teniendo repercusiones en la ciudad de la paz y dicen los informes que esto va a continuar debido al cambio que está ocurriendo y los movimientos terúricos que hay en Latinoamérica los paseños tenemos que prepararlos hay norma hay norma lo que pasa es que no se la está difundiendo no se la está conociendo y los constructores están utilizando argumentos económicos dicen no es que es muy caro la probabilidad de un suceso o sísmico de mediana y gran escala es real en nuestro territorio el departamento más vulnerable es Cochabamba pero Cochabamba puede tener sus réplicas a departamentos como la paz y dentro de la paz uno de los municipios propenso a esta situación por la situación que todos conocemos es la ciudad de la paz y ante eso la primera decisión que se ha tomado es compartir la información técnico-científica con el equipo del municipio bueno y de esta manera le ponemos el punto final como siempre un gusto acompañarlos permiso de la paz de la paz y en la paz y en la paz y en la paz Noticiero Popular Periodismo sin sensacionalismo